Hola, hoy los saludo desde el pueblo. Hoy vamos a preparar unas semitas. Esta se llama semita, es pan típico de Puebla. Vamos a rellenarlas de unas milanesas de pollo. Aquí tengo pechuga de pollo, un huevo, jamón, esta hierbita no sé si la conocen, se llama papalo, cebolla, aguacate, quesillo, queso oaxaca o quesillo, como lo conozcan. Tenemos pan molido, aceite, el necesario para freír, leche, porque yo empanizo con leche y un huevito. También tengo ajo molido, pimienta y sal. Eso es lo que vamos a ocupar para rellenar nuestras semitas. En la leche con huevo vamos a empezar a meter nuestras pechugas aplanadas. Las manos lavaditas, las tengo lavaditas mis manos, ¿eh? Y así hasta terminar todas. En un sartén caliente le voy a poner el aceite. Lo dejamos que se caliente para poner a freír las milanesas. Y cuando ya está caliente nuestro aceite, freímos las milanesas. Ahora que ya tenemos preparadas las milanesas, vamos a rellenarlas. Miren qué bonito salió el aguacate. Bien bonito. Hay veces que salen prietitos, pero ese está demasiado bonito. Lleva mucho aguacate. Este pan está chiquito, hay unos más grandes, otros más chiquitos. Próximamente les voy a subir la receta para hacer el pan. Es muy fácil, nada complicado, no es muy laborioso. Y próximamente lo vamos a hacer. Ahora vamos, yo le pongo jamón, es opcional. A mí me gusta ponerle. Le ponemos su milanesa, le ponemos mucho quesillo, o queso oaxaca, como lo conozcan. También le vamos a poner cebolla. Le vamos a poner rajitas en vinagre. O podemos ponerle chipotle. Yo le voy a poner rajitas. Al gusto. Y también es opcional ponerle papalo. A mucha gente no le gusta, entonces pueden no llevarlo. No es necesario. Pero si te gusta, puedes ponerle. A mí me gusta. Miren, así queda. ¿Qué les parece? Rica. Se ve rica. Y está rica. Provecho. Muy rica. Gracias. Gracias.